Bueno, vamos a leer algunos comentarios, como empezamos tarde, no le vamos a pagar las extras al equipo de producción, porque ellos fueron los que se tardaron. Víctor Cuevas, saludos, creo que es un paisano, Verónica Limón, buenas noches, Jorge González, ahí tiene que tener más miedo a la política que al crimen organizado de la mafia, dice, porque todo está mal, Verónica Limón. Verónica es de las mías. Ok, la siguiente, por favor, son muchos comentarios, hay que llevarlo rápido, jóvenes. Manuel Enríquez, casi 22 años como corresponsal en Guaymas por el periódico, sí, y todo sigue igual, ahí me agrías, saludos, colegas, sí, un compañero de generación, Manuel, buen fotógrafo. Juan Antonio Pérez, jajaja, se escuchó el comentario de Jorge Conrado, sí, lo dijimos de adrede, no creas que lo estábamos ocultando. Fernando Blanco, en Nogales también hay una estafa maestra en la administración de Jesús Puyol, alias el magnatito del pueblo, ex administrador Gustavo Robles, saqueo de Omapas, órale, órale, hay que darnos llegar a informaciones, entramos con mucho gusto. Ricky Valdez, saludando al piratón del Saúl. Manuel Enrique, Jorge, aborde el tema del panteón de Obregón, negocio redondo, pero un titiritero ni para el último adiós, hay paz, es cierto, es un negociazo también. Pero te peina, así es el locochón del Saúl. Fernando Ibarra, no podemos vivir y acostumbrarnos en medio de la violencia, qué país, qué estado y qué municipio vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, es cierto. Luego nos seguimos reproduciendo algunos, ¿no? Entre Sonora y el consulado en Barcelona, España, hay seis años de impunidad para muchos como quienes nos debieran corrupción del poder. ¿Quién es 60 segundos? ¿Alguien se puso ese nombre ahí? Bueno, dice, ¿cuál fue el comentario? Suéltalo. Ah, que dijimos que no te íbamos a callar, güey. Para callarlo. Para callarlo. Los comentarios están ahí tardando, entonces vamos a leer acá unos poquitos. A la raza de YouTube también, ¿no? Porque luego la raza de YouTube se sigue. A ver, tú, véntate a YouTube. Déjame buscarte acá la raza de YouTube. Irene Manso, saludos, colega de Ciudad Obregón. Verónica Limón dice, pero si todo el mundo apoyó ese dicho de abrazos, no balazos. Aldo Castro, sí, ya estoy leyéndolos, Aldo, tranquilo. Yo no, yo no. No es el loco. Dice, si se escucha, si se escucha, Aldo, súbele el volumen a tu computadora o a tu teléfono. Para que caiga bien. Manuel Enrique, Saúl Vial, pero te peina. Saludos, Jorge, desde Guadalajara, Rodolfo Félix. Saludos a Guadalajara, Jalisco, Amalelión. Unas tortitas ahogadas. Desde San Luis, Arizona. General Soto Córdoba. Este vato es una historia. ¿Quién es? General Soto siempre ha querido ser candidato del PAN a algo en San Luis. Nunca lo han dejado y ahora va a ser candidato a mayor, independiente, demócrata en San Luis, Arizona. Es gringuito el vato. Es gringuito. Saludos, Vero. Saludos, 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 Arizona. Luis, mira. No mucho verbo a mi apá, dice Luis Aristi de López Moreno. Saludos. Jorge González. Hay que tenerle más miedo a la política que a mí me han organizado. Pues sí, fíjate que sí. Ya tengo acá en YouTube. Te mando saludos. Dice, mi respeto. Soy Jorge, puro para adelante. Dice Pedro QC. Julio César Miranda. Dice un saludo desde Navojoa, Sonora. Juan Madilla, excelente programa. Bueno, al principio que estaba bajo el audio, pero eso ya fue al inicio. La raza que saca por YouTube también. Dice, no sé el resto del Estado. Dice Genaro Córdoba, pero en San Luis nos chupan el dedo. Sí se nos chupan. Raúl Patiño, el abogado, nos manda saludar por acá también. Dice, no veo, no veo, no veo. Bueno, yo les voy ganando. Dice que no haya cómo callarte. Ah, eso le decían a este vato. Eliazar Romero, saludos desde Sinaloa. Eso es todo, puro Sinaloa, muchachos, puro Sinaloa. Dice Martina Laguna, me gusta escucharlos, buenísimos, enhorabuena. Gracias, saludos cordiales desde Cajeme. Puta, cómo tenemos público en Cajeme. Qué loco, ¿no? Para qué me invitan si ya sabes cómo eres. No me invitas. Iván Jesús, no se ve el comentario de Iván Jesús. No se ve por ahí. Ah, nomás una aclaración. Me están diciendo que esa camiseta que traes de los bucaneros, pero no es de los bucaneros que la gente cree, ¿no? No, es de los bucaneros del Falima 3. Sí, 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 a veces son otros bucaneros. Era un equipo de béisbol que teníamos ahí en Harvard. Demasiada información para que nadie esté en el bote. Vamos a ver si puede, cómo chingados y una cosita ahí. De políticos tenemos, obvio, que todos son iguales. No, no son iguales, hay peores, ¿eh? Siempre. No perdamos la capacidad de sombra. Y lo más triste de todo esto, todos los comentarios que buscan hacer la crítica o endurecer la crítica se enfocan en qué tipo de políticos tenemos, qué serán los políticos que tenemos. Pero al mismo tiempo, cada vez que los mexicanos nos sentimos en problemas, inventamos una nueva ley para darle más poder a los políticos. Y eso yo creo que ya tenemos que empezar a pensar los mexicanos al revés. Dice Julio César Villegas Miranda, por acá por YouTube. Un saludo desde Navajo a Sonora, mi pueblo, por supuesto. Mis respetos, don Jorge. Dice Pedro. Alex Olivas, felicidades por el programa. Matías Alejandro Luna, dice. Tengo una denuncia que te puede interesar, Jorge, sobre el cárter inmobiliario totalmente documentado, incluida la complicidad de la pasada Contraloría. Pues órale, saludos a Conrado. Dice Matías, ahí está mi celular. Échame un WhatsApp, por favor. Víctor Corral Beltrán. Saludos, Jorge Conrado. Soy yaqui viviendo en Hermosillo. Mucha violencia en mi linda ciudad, pero están más buenos los dogos de Obregón. Sí, y con Huichol. Fíjate que yo le he perdido el sabor a los dogos ya, honestamente. Ah, pues es que... Han decaído mucho los dogos de Hermosillo. Hay que ser honestos, Hermosillenses. Hay que ser autocuéticos. La neta está muy jodido, yo prefiero los de Obregón mil veces. Ya no son lo que era. Jesús Valdez, saludos de Puerto Peñasco. Fíjate qué buena onda que nos vea gente de tantas partes. No entendí la mitad de lo que dijo el Saúl Veal. No te preocupes, Salvador, nosotros tampoco lo entendimos. No eres el único, mi estimado. Nadie lo entiende, pero lo queremos mucho porque está muy pirata. Además siempre aporta, ¿no? Pues siempre aporta, en su loquera se de repente saca unas cosas buenas. Sí, cómo no. No sé si tenemos más comentarios. Creo que, bueno, no alcanzamos a leerlos todos, pero bueno, a leerlos al aire, pero todos los leemos. De verdad, una disculpa por el retraso del inicio de hoy. Mañana, Conrado, le vamos a seguir. Yo vimos hoy de la estafa Maestra Sonora el qué y el cómo. Mañana traes los posibles. Mañana vemos el quiénes y el para qué. Ah, ¿para qué? Y sobre todo, sobre todo lo que puede venir en adelante. Porque, como lo dijimos hoy, todo depende de Daniel Hidalgo. Todo depende del eslabón más débil de este proceso de corrupción. Si Daniel no dice no, no pasa nada. Pues va a ser más complicado y muy probablemente él se tenga que tragar todas las culpas. Como está pasando. O sea, aquí la nota, entre muchas otras, es que Daniel es el único funcionario de los sistemas estatales de comunicación, de las universidades, involucrados en la estafa Maestra. En toda esta trama que reveló Animal Político en su momento y mexicanos contra la corrupción, que no está vinculado al proceso. Es el único, Conrado. Pero ya no debe de tardar. Por eso está la famosa criterio de oportunidad. Y él tiene cómo salvarse de que le impongan una multa millonaria porque la auditoría dice que hay fondos recuperables por 271 millones de pesos. Esos son los fondos recuperables de la Federación que es la que generaron la denuncia en la Fiscalía General de la República. Una pregunta que te hago honestamente. ¿Crees que va a pasar algo? No, no sé. Lo más probable es que no. Si por la víspera se saca el día, pero bueno, nosotros tenemos nuestra... Exponerlo, ¿no? Nuestra razón para exponerlo. Y bueno, pues ni modo, ya no somos el Ministerio Público, por supuesto. Vamos a buscar a Daniel, vamos a buscar a Daniel mañana para que venga a platicar con nosotros. Él sabe que, bueno, este asunto no es nada personal. De hecho, en lo personal yo lo aprecio. Es una persona muy atenta, es una persona muy educada. Pero bueno, insisto, él es el eslabón más débil. Quizás sea hasta el chivo expiatorio. Muy probablemente. Pero si no lo dice él, pues si no se quiere defender él, nadie lo puede ayudar. Claro. Solamente él. Muchas gracias, buenas noches. Pásenla bien, descansen, porque mañana viene muy intenso el 60 segundos y el 60 por 60. Muchas gracias. Salud.